Si te gusta la gastronomía, cocinar bien y quieres hacernos una receta especial mientras te diviertes, no lo dudes y ponte en contacto con nosotros, la televisión local de Villa del Río. Tú solo tienes que preocuparte de la receta, de lo demás ya nos encargamos nosotros. Llámanos al 957-176-848. También lo puedes hacer al 618-093-143. ¡Anímate!